Yo quiero más Yo quiero más Yo quiero más Yo quiero más De Cristo Yo quiero más Por Él Yo quiero más Yo quiero más Yo quiero más Y más de Cristo Yo quiero más Oh Padre Yo quiero más En Cristo Yo quiero más Y más de Cristo ¡Vamos! ¡Gracias por toda la atención! ¡Gracias! ¡Gracias! Yo quiero más y más Yo quiero más número de amor Y mucho más de que está yo quiero más yo quiero más sin más ven aquí yo quiero más solo con él yo quiero más sin más ven aquí yo quiero más sin más ven aquí y no y yo Gracias por ver el video.